Autoridades del Ministerio de Salud inauguraron las nuevas áreas de quirófano, sala de fototerapia, clínica de heridas, procedimientos ginecológicos y dermoabrasión en el Centro Nacional de Dermatología Francisco Soto Calderón, ubicado en Managua. Tenemos ambientes de procedimiento para la microdermabrasión y para la cirugía láser de las venas. Entonces ese es un ambiente. Tenemos otro ambiente de la fototerapia. Tenemos el tercer ambiente que está en tres espacios, que es la crioterapia, la aplicación de nitrógeno. Tenemos un área donde se aplica a pacientes con condiloma acuminado, que la gente lo conoce como verruga venérea. Es una enfermedad de transmisión sexual, pero nosotros aplicamos con éxito la crioterapia en estos pacientes. Y luego tenemos otro ambiente de la misma crioterapia, donde se aplica el nitrógeno a niños, adultos, pero más niños en el caso de las verrugas pulgares. Y otro ambiente, otra sala, donde solamente se realizan las electrofulguraciones, que es un aparato, se ocupa un electrofulgurador y se le arrisa, la gente dice que la quema, pero es la electrofulguración de las lesiones de los fibromas. Y luego están dos quirófanos, un quirófano para cirugía plástica, que la mayoría son cánceres de piel, y el otro quirófano para fibromas, uñas encarceradas, lo que le dice la gente uñero, y también para lesiones dermatológicas benignas, tumores benignos dermatológicos, que le realizan los dermatólogos. Además, tenemos un área que se llama, esta área de aquí, que tiene dos ambientes. Normalmente atendemos entre 400 y 500 pacientes diarios, entre los pacientes que vienen citados, que ya los hemos atendido por primera vez, y los que vienen pacientes por primera cita. Lo más importante de esto es que estamos haciendo desde hace varios años ya el horario escalonado. ¿Qué significa esto? Que los pacientes que citamos ya no vienen todos a la misma hora, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, sino vienen 7 y 15, 7 y media, dependiendo de cuántos pacientes citamos por hora, o por cada 15 minutos, cada media hora, estamos citando para que los pacientes ya no tengan que estar todo el día aquí. Estaba recibiendo tratamiento de fototerapia, pero debido a que la remodelación, pues habíamos quedado ahí estancadito, pero ya con el nuevo proyecto y la amplitud del hospital, pues vamos a continuar la terapia. Para Noticias 12, Gloria Campos.